Bien, la asignatura Intervención Sociocultural en Contextos Escolares pretende, en primer lugar, realizar un análisis crítico de cuál es el papel, la función sociocultural que realiza la escuela, una escuela que se contextualiza en medios muy diferentes, en medios rurales, en medios urbanos, en medios de los barrios de las ciudades y que históricamente ha tenido una función social y una función sociocultural. Pretende ver cómo la animación sociocultural que en un momento determinado de la historia surge como una actividad paralela o como una acción complementaria al sistema escolar, cómo el desarrollo de la animación sociocultural lo que nos ha llevado es a plantear que esa contradicción entre un sistema escolar funcionalista que tiene que tener resultados y que responde a unos contenidos, esa contradicción con el sistema sociocultural, un sistema comunitario de creación de redes de convivencia, de redes de participación, de redes de ciudadanía, esa contradicción ha de ser superada y cómo la animación sociocultural en el contexto escolar se convierte no en un instrumento complementario a la acción escolar sino en un instrumento de superación de esa dicotomía y de configuración de una escuela entroncada en su contexto sociocultural. Desde ese punto de vista analizaremos las distintas acciones y aprenderemos a cómo diseñar y cómo planificar acciones socioculturales que desarrollen ese modelo de escuela comunitaria. Con ese objetivo tenéis delante de vosotros unos textos, tenéis unas propuestas de vídeo, tenéis unas aportaciones desde el punto de vista web gráfico, de páginas web donde podéis ayudar a reflexionar y a reflexionar críticamente sobre el papel de la animación sociocultural en el contexto escolar y a partir de ahí os propongo que seáis capaces de desarrollar un pequeño proyecto de acción en un contexto escolar comunitario.